¿Cómo los padres debemos ejercer una autoridad que los haga crecer? Tiene que ayudar a que el hijo crezca, se desarrolle, florezca. Así es, el mismo concepto, autoridad, lleva implícito el auge de que es el acrecentar, el hacer crecer. La autoridad se ejerce para sacar de la persona lo bueno, lo valioso, lo positivo. La autoridad no es como que hagan lo que digan porque yo quiero y porque a mí me gusta. Y eso es lo que pasa muchas veces, que uno malinterpreta el concepto de autoridad y se piensa que porque yo grito, que porque yo, verdad, callo y porque yo impongo el orden, entonces es que yo tengo autoridad y así me van a respetar. Así jamás voy a conseguir el respeto. Como dice el dicho, verdad, por las buenas todos respondemos, pero por las malas no. Lo mismo dicho en otro tono y de otra forma tiene un efecto totalmente distinto. Bueno, doña Gracia, además, cuando en el ejercicio de la autoridad a un hijo se le hace ver realmente, se le demuestra lo conveniente que se comparte de una manera determinada y él se apropia de esa conducta. Lo hace porque le da la gana. Es como encenderle un motor que queda funcionando él solo. Cuando ya no estemos, y creo que esa es una de las cosas que a los padres no debe olvidárselos, los padres no somos eternos. Y uno tiene que, sobre todo, educar a sus hijos pensando en también cuando yo no esté. Es que eso nos va a obsesionar, ¿no? Pero decir, decir, efectivamente, o sea, y este actúa de esa manera porque yo estoy aquí supervisándolo, porque me tiene miedo, y si yo no estoy. Sí, así es. Por eso tiene que ser una conducta desarrollada voluntariamente en el uso de la libertad de la persona, ¿verdad? Y yo creo que es esencial. Entonces, claro, ¿qué hacer? Yo creo que podemos hablar como de unas cosas bien concretas. Yo creo que para ejercer la autoridad adecuadamente, ¿no le parece a usted que en todas las familias debe haber unas reglas? Pero en la medida de lo posible, pocas, muy claras, y a cierta edad de los hijos consensuadas, ¿no le parece? Así es. Cuando los hijos son pequeños, pues lógicamente que somos nosotros los que definimos, ¿verdad? Esos patrones básicos que tienen que ver con la etapa de crecimiento, de hora de acostarse, hora de levantarse, hora de jugar, cuando ya termina una actividad. Y eso es importante para ir como formateándolos, utilizando un concepto, y usted me va a decir que no existen en la lengua española, pero que está muy aceptado. Uno lo va formateando, como que le va desarrollando esos hábitos, y es a través del ejercicio de nuestra autoridad. A medida que van creciendo y que van creciendo en autonomía, porque eso es educar. Educar es, al principio, nosotros como que tenemos más control y dirección sobre los hijos pequeños, pero a medida que van creciendo, como que vamos soltando la pita, ¿verdad? Como que les vamos dejando volar, que les vamos dejando, ¿verdad? Que ellos vayan dando pasos por sí mismos, entonces nosotros nos vamos quedando, como dicen, atrás. Observando, nada más. Observando, pero siempre aconsejando, pero aconsejando de una forma persuasiva, de una forma donde yo sepa como sembrarles inquietudes y hacerlos pensar, pero no pretendiendo que yo con un muchacho, una muchacha de 16, 17 años, le voy a decir, aquí se hace así, y aquí se hace así porque digo, lo que estoy generando es rebeldía, lo que estoy generando, ¿verdad?, es esa actitud de, como dice, por dentro es que ya no la aguanto, ya no soporto y lo que quiero es largarme, que es lo que está pasando muchas veces, cuando se ha tenido ese estilo equivocado de ejercer la autoridad. Sí, autoritario, autoritario, que no es autoridad, es autoritarismo. Exactamente, entonces, en todo ese proceso, ¿verdad?, es ir dando libertad y haciendo comprender el porqué de las cosas, el porqué te pido esto. Claro, es fácil decir lo que es difícil hacer, porque a la hora de la hora, no me diga, ¿verdad?, que aunque uno tenga la teoría, la práctica cuesta. La práctica es más complicada, pero creo que, como le decía hace un rato, si uno tiene las ideas claras, o sea, Cristian Conen, este que usted mencionó hace un rato, este orientador familiar argentino que vive en Colombia ahora, dice de que una, que a veces la mejor práctica es una buena teoría, dice él, pero también se trata, es decir, de tener unas ideas claras, una teoría buena, a partir de la cual construir una práctica, y yo creo que estas ideas, aunque a uno le cueste ponerlas en práctica, el hecho que las tenga, ya es un paso adelante, un paso muy, muy grande, ¿no? Pero entonces, bueno, y de unas reglas pocas, claras, y como usted decía, ¿verdad?, de alguna manera consensuadas, sobre todo cuando los hijos se vuelven más críticos, y efectivamente hay que hacerles ver las cosas, ¿no?, de una manera más convincente, y que uno realmente, ellos piensen y lleguen a esas conclusiones por sí mismos. Ahora, una cosa, y sobre todo esto con los hijos más pequeños, y ojo papás y mamás, no hay cosa peor que estar nada más ahí como cacareando, o como amenazando, y luego no hacer nada. O sea, cuando un hijo se le hace ver que si realiza, si lleva a cabo una conducta no deseada, va a haber una consecuencia, una sanción, porque prefiero hablar yo de sanciones que de castigos, más bien prefiero hablar de correctivos, más que de sanciones o castigos, definitivamente hay que cumplirlo. O sea, es decir, si a un hijo le digo, mira, si vas a hacer esto, si haces esto, va a pasar esto, lo que es totalmente deformante es que luego yo después me olvide, me haga el loco, vuelva a ver para otro lado, y no termine cumpliendo con mi amenaza, para llamarle de alguna manera. ¿No le parece que termina uno minando su propia autoridad? Es casi como la historia de Pedro y el lobo, ¿verdad? Exacto, y el lobo, y el lobo. Porque muchas veces a los papás nos puede pasar eso. Yo recuerdo de una maestra mexicana que decía que sobre todo a las mujeres ladramos mucho y mordemos poco, porque las mamás el día entero nos las pasamos haciendo amenazas, ya vas a ver, y no me vuelvas a pedir permiso, y no me vuelvas a decir, y a la hora, a la hora, somos flojos, porque no sabemos tener, ¿verdad?, esa firmeza, porque mantener algo que uno le ha dicho a un hijo y que se lo ha dicho pensando en que queremos el bien de él, a veces es difícil, porque uno le dice, vaya, no vas a ir a esa fiesta, por ejemplo, que es algo que le gusta mucho a los adolescentes, algún cumpleaños, alguna celebración, por algo incorrecto que hizo, pero a la hora, a la hora, uno empieza, pues mira, ¿sabes qué? Te voy a dejar ir, pero tal y tal, y entonces empezamos a cambiar, ¿verdad? y entonces ellos ya lo saben, o sea, son listísimos, y entonces quienes vamos perdiendo prestigio y autoridad somos nosotros, porque nos falta firmeza, nos falta carácter, para educar hace falta pensar lo que voy a hacer, porque también a veces uno, cuando está exaltado y está con cólera, dice unas cosas que, que totalmente, ¿sabes qué? Nunca más, nunca, nunca más, es absurdo, por eso en esos momentos hay que quedarse callado, exactamente, porque eso de que nunca más me digas, o nunca más te voy a dar permiso, es una mentira, o sea, me excedí, ahí es donde nosotros, tenemos que tener esa capacidad de autocontrolarnos, para no decir, lo que no vamos a hacer, y luego la otra cosa, doña Gracia, que creo que es esencial, y es que tiene que haber unidad, de criterio entre el esposo y la esposa, no fisuras, es decir, porque los hijos que son muy listos, saben quién es el flojo, quién es la floja, y entonces saben a quién acudir, cuando les conviene, y entonces hay que estar de acuerdo, ¿no es cierto? Hay que estar de acuerdo, y hay que saber hablar, porque muchas veces, cuando uno anda exaltado o acalorado, a uno se le puede pasar la mano, también, o sea, yo no creo que exista un papá y una mamá, donde en determinado momento, o se me pasó, lo que le dije, porque le dije cosas, eso que San Juan Pablo II decía, dejan heridas en el alma, porque con la palabra, uno puede herir, que horrible, cuando, verdad, esas expresiones, de que sos un inútil, o no servís para nada, o vas a ser un fracasado, que casi son verdad, como las lápidas, exactamente, o me da vergüenza pensar, ese tipo de comentario, que a veces uno lo dice, cuando está con cólera, lo que hace es destruir, y aniquilar afectivamente a la persona, y lejos de tener como un respeto, y una autoridad, lo que se va acumulando, es un resentimiento, que luego se pasa rencor, y que en determinado momento, lleva esa actitud de frialdad, de indiferencia, ahora que celebramos la jornada, de la tercera edad, verdad, de las personas mayores, porque a veces, hay hijos, que tienen como esa, esa espina clavada, de como fue mi padre, o como fue mi madre conmigo, o la forma en que me maltrató, o sea, porque corregir, no es ir con ánimo de destruir, corregir, es con ánimo de mejorar, de construir, justamente, por eso hablábamos, de una autoridad, que hace crecer, porque lo que queremos es, al final, lo que los padres sanos queremos, es que los hijos sean felices, eso es lo que queremos, así es, pero, para eso hace falta, ayudarles, en su proceso formativo, y la mejor manera, es pues tomar alguna de estas ideas, y luego para terminar, también los padres de familia, tenemos que tener bien claro, que los hijos, además de recibir correcciones, es importante que reciban premios, y a la gente piensa en premio, inmediatamente piensa en un trofeo, o en un billete, no necesariamente, en un momento, pero sí, puede haber regalos, puede haber billetes, por supuesto, que también hay acciones, que los hijos realizan, que, y si lo que les apetece, en ese momento, es eso, pues eso se les puede dar, pero sobre todo, que, cuando creo que nos ven contentos, satisfechos, alegres, porque efectivamente, se han portado bien, han hecho cosas, se lo hables, verdad, han tenido conductas nobles, eso, eso, lo va alimentando, y al final, terminan siendo personas equilibradas, serenas, que saben transmitir eso a los demás, y que pueden llegar a construir, un matrimonio feliz, también sereno, equilibrado, y por lo tanto, una familia buena, una familia cristiana, como las que queremos, que tengan todos ustedes aquí, en la hora de la familia, les parece, bueno, vamos a seguir hablando, a saber cuántos años más, verdad, doña Gracia, mientras Dios nos divida, sobre este tema, esperemos que este canal, nos siga acogiendo, verdad, y que haya muchos años más, de la hora de la familia, pero, por hoy, es todo, verdad, ya nos veremos en otra ocasión, queridos televidentes, bienvenidos sean una vez más, estamos aquí, en la hora de la familia, lo recibimos con todo gusto, aquí en su Yapa TV, para hablar de este tema, que es un tema clave, y me acompaña una experta, además, parte de la hora de la familia, la fundadora de la hora de la familia, hace cuántos años, doña Gracia, tenemos este programa, en este canal, ya como 10 años, si no me equivoco, en diferentes momentos, en diferentes etapas, con diferentes formatos, pero la verdad, verdad, es que, tenemos años de estar hablando, de este tema, que realmente es un tema, inagotable, es un tema inagotable, o sea, los seres humanos, verdad, somos tan ricos, por dentro, y luego establecemos relaciones, con otros seres humanos, nos enriquecemos, y luego nos casamos, si tenemos hijos, y la vida se complica, pero definitivamente, doña Gracia, más si no es cierto, y ahora que estamos empezando, el mes del matrimonio, y la familia, verdad, qué bendición, para ser una palabra, que se usa mucho, en el cristianismo, independientemente, de la confesión, tener una familia, poder contar con alguien, que uno sabe, que lo, unen unos vínculos, que son, indestructibles, eso, decía, el Papa Emérito, Benedicto XVI, que la mayor riqueza, es tener una familia, unida, y la mayor pobreza, es no tener familia, cuando usted siente, que usted no le importa a nadie, o que nadie lo espera, o, ahí es donde, el ser humano, pierde, como, el valor de sí mismo, pierde toda, su autoestima, porque, en la familia, y acuérdese, aquel libro bonito, que dice, el lugar al que regreso, la familia, es, independientemente, de lo que nos pasa, en la calle, de los problemas, de las dificultades, cuando uno regresa a casa, encuentra, ese remanso, eso debería de ser, yo sé que en muchos matrimonios, tristemente, pues hoy hay mucho distanciamiento, mucha frialdad, mucha confrontación, y el objetivo de este programa, es precisamente, poder darles, luces, darles pautas, orientaciones, para cuidar, ese ambiente familiar, que a la larga, es verdaderamente, el tesoro, que tenemos entre manos, si, es bien bonito, a mí esa imagen, del Papa Francisco, me encantó, cuando habló de la familia, como un hospital de campaña, también lo ha usado, para la iglesia, pero es cierto, o sea, pues uno, realmente, puede haber tenido, un día pésimo, que los hay, a veces en el trabajo, o en la calle, verdad, hay días, cuando yo a veces, vengo manejando al trabajo, y es muy temprano, y veo, por ejemplo, un choque, digo yo, uy, pobre gente, o sea, realmente, verdad, chocar a las seis y media, de la mañana, qué complicado debe ser, y qué manera de empezar el día, ¿no? pero, cuando uno regresa, a veces, imagínese usted, ¿no? Usa un poco la imaginación, ¿verdad? Y usando algunas figuras literarias, no sé, como heridos, ¿no? Como, piense usted, como que lleva, apaleado, apaleado, ¿verdad? Como unas heridas que le ha provocado, el trajín del día, y yo creo que a todos nos pasa, o sea, cuando uno entra a su casa, pero lo que usted ha dicho, o sea, eso se trabaja, eso se construye, o sea, eso no es gratis, eso no es que es automático, porque alguien dirá, ay, qué ingenuos, en qué mundo vivirán, esa familia de la que hablan, a mí me pasó una vez, me invitaron a un, era un seminario, algo así, y había un tema de familia, y pidieron que eso lo desarrollara yo, yo como digo siempre, yo hablo de acuerdo a como me fue en la feria, y afortunadamente, soy el séptimo, de siete hijos, ¿verdad? de un matrimonio estable, y en donde yo realmente, tuve una infancia, que yo recuerdo con mucha nostalgia, y unas relaciones fraternas buenas, de modo que a mí, me fue bien, ¿verdad? y entonces, y luego en el matrimonio me ha ido, bueno, usted conoce a mi esposa, ¿verdad? que a algunos le dicen, santa, porque no sé por qué, porque no es que yo la hago santa, pero es una mujer muy buena, y yo digo, en ese tema, no me ha ido nada mal, ahora, hay otra gente que no, pero es que hay que entender, de que esto requiere trabajo, requiere esfuerzo, y requiere sobre todo, doña Gracia, yo estoy cada vez más convencido, ideas claras. Ideas claras, y también una madurez, que es el dominio de uno mismo, porque lo que más daña la relación conyugal, lo que más daña la vida familiar, es cuando uno no es dueño de su carácter, no domina su temperamento, entonces uno se torna una persona agresiva, explosiva, una persona, verdad, violenta, que es lo que está matando los ambientes familiares, y como usted dice, verdad, nada es gratis, o sea, muchas veces a mí me han dicho, es que usted tuvo suerte, oye, el matrimonio no es cuestión de lotería, ni de suerte, ni de, ay, qué suerte tuvo, no, es un trabajo, y eso es lo que muchas veces no se entiende. Sí, el otro día me encantó, hay una escritora española, joven, 42 años, que me gusta mucho cómo escribe, Irene Vallejo, se llama, es aragonesa, y hace poco decía en un periódico español, ella tiene una columna en un periódico español, de esos de gran difusión, decía de que a veces era necesario quedarse callado, para conservar los afectos, entonces alguien le preguntaba, porque alguien citó el artículo también en Twitter, y alguien decía, o sea, que hace falta ser hipócrita, decía, no exactamente hipócrita, decía, pero hay que ser prudente, inteligente, hay que ser inteligente, inteligente, porque si uno sabe que lo que va a hacer cuando alguien tira un fósforo, es echarle gasolina, lo mejor es hacerse a un ladito, ver cómo se apaga, verdad, entonces dice, y a mí me encantó que dice, muchas veces hace falta guardar silencio, con tal de preservar los afectos, porque al final, insisto, pues lo que va a quedar, es esa relación conyugal, por ejemplo, y que es al final lo que queda, doña Gracia, los hijos tarde o temprano se van, sean uno, sean diez, o sea, al final se van y queda uno, y uno tiene que ser inteligente, decir, no, yo tengo realmente que cultivar, que preservar, verdad, y preservar, piense usted, cuando, ahí me gustan esas, que dice que son frutas preservadas, verdad, o sea, de fresa, o no se va, porque es una cosa sabrosa, entonces, yo voy a preservar mi relación conyugal, la voy a tratar bien, inteligentemente, como usted dice, y no por egoísmo, pero sí, cierto interés, porque el día de mañana, no quiero que mi esposa me vaya a ver como un trasto viejo, incómodo, verdad, que estorba, sino que me siga tratando como persona. Así es, y por eso es que es tan importante, y esto, en el sínodo de los obispos sobre la familia, hace unos años, se decía que, que quizá uno de los aspectos, era la importancia de que los padres y las madres de familia, preparemos los hijos para la vida de familia, para asumir las responsabilidades en el matrimonio, porque uno los prepara para el mundo del trabajo, porque uno se preocupa por los estudios, porque va y aprende un oficio, o saque una carrera universitaria, pero eso es prepararlos para el mundo del trabajo, eso no le va a abonar, porque como yo les digo, hasta los graduados en Harvard, fracasan personalmente, en sus matrimonios, porque lo que hace falta es el dominio de uno mismo, del carácter, que es como lo que más destruye, el mal carácter destruye la calidad de la relación conyugal, y se empieza el maltrato muchas veces desde el noviazgo, desde el noviazgo que se maltratan y se tratan mal. Ok, bueno, ahora para crear ese marco familiar, crear que hace posible que tengamos familias felices, familias donde efectivamente se preparan los hijos, para que sean felices, cuando ellos ya se valgan por sí solos, hay un tema que es esencial, y quiero que lo toquemos en lo que queda de este segmento, y luego en el segundo segmento del programa, y tiene que ver de cómo los padres creamos un clima de autoridad, ok, porque claro, como padres nos toca, doña Gracia, como crear el marco, donde el hijo va a ir adquiriendo unos valores, adquiriendo unas maneras de pensar, pero para eso tenemos que tener la capacidad de influir sobre ellos, y hoy sobre todo, donde la gente es tan crítica, y desde chiquitos son súper críticos, los niños, creo que es importantísimo que entendamos este concepto, y por eso vamos a hablar de por qué la autoridad es importante, pero una autoridad bien entendida, una autoridad que hace crecer a los hijos, y tal vez lo primero explícanos usted, doña Gracia, es esa diferencia que ha sido una confusión histórica en las empresas y en las familias, que se ha querido como identificar dos conceptos que no son sinónimos, que es autoridad y poder. Bueno, es que la autoridad es algo que se gana con prestigio, es esa habilidad para guiar, para conducir, para organizar, que tiene la persona, pero que lo gana a pulso de su forma de ser, su forma de relacionarse, su forma de actuar, o sea, uno respeta, y si uno se pone, verdad, en la época de cuando uno era estudiante, respeta al profesor, que lo valora, que lo aprecia, que lo admira, es muy distinto a aquel miedo que uno le podía tener a alguien por las gritadas que le daba, por las humillaciones, por las humillaciones, y entonces muchas veces el poder, en verdad, es la autóritas de los romanos, y la potestas, la autoridad, es algo que viene en el modo de ser, y en el modo de dirigir de la persona, mientras que la potestad, me pueden, porque yo soy directora de una escuela, o porque soy jefe en una institución, o porque soy tu papá, y porque yo digo, y porque sí, entonces eso es algo que es impuesto, y que es algo que muchas veces se rechaza, o sea, cuando quien asenta un cargo, asume esa posición con arrogancia, con prepotencia, con dogmatismo, jamás va a tener el reconocimiento, ni jamás va a tener el respeto, de quien le ve como autoridad, y eso es lo que está pasando en la sociedad hoy día. Sí, claro, hay un autor de hecho que dice, que el ejercicio del puro poder, genera dos cosas, y esto, papá y mamá, que nos está viendo y escuchando, ponga atención, dice que el ejercicio del poder, dice que cuando un padre o una madre, se quiere imponer, y lo que hace en vez de convencer, es gritar, porque hay todavía gente que grita, o pegar, o pegar, o sea, patear, maltratar físicamente, dice, lo que se produce, en las familias y en las empresas, son dos cosas, fíjense que interesante, por un lado miedo, miedo, y el miedo, o sea, actuar por miedo, es horrible, o sea, hacer las cosas, porque le tengo miedo a la otra persona, piensen ustedes, en el mundo del trabajo, o en la casa, es desagradable, o sea, uno quisiera como salir corriendo, y la otra cosa es, la mentira, o sea, cuando uno tiene miedo, o cuando el ejercicio del poder es así, repito, desde arriba, vertical, impuesto, uno realmente, tiende luego a mentir, porque justamente tiene miedo, y porque además uno quiere, huir del castigo, o quedar bien, aunque lo que uno esté diciendo, no sea cierto, eso pasa, cuando uno, no sabe realmente, ejercer, o ganarse la autoridad, y ejercer el puro poder, pero, vamos a una pausa, por favor, no nos cambien. Gracias.